¡Ay, no me gustan las cosquillas! ¡No me gustan las cosquillas! ¿Y Javier? Se los voy a decir yo porque no quiero que nadie les venga con el chisme. Terminé con Joel. Y esto sí es definitivo. ¿Pero qué pasó? Simplemente me decepcioné. ¿Cosito? Dime, cosita. ¿Quieres bailar? ¡Ay! ¡Ay, por fin! ¡Por fin, por fin! El horrible niño con cara de pez terminó de aburrir a mi preciosa y rubia bebé. ¿Ves? ¿Ves? Cosita, ¿pero a qué se refería Fernanda con eso que la decepcionó? ¡Ay! ¡Ay! Es un ocioso inútil bueno para nada. El vago sin oficio ni beneficio que solo sabe cantar y bailar. Las mujeres de nuestra familia jamás aceptaríamos a un tipo así. Cosita, escucha, mi teléfono está timbrando. Yo no escucho nada. Es que está en vibrador. ¿Cómo es eso para escucharlo? ¡Shh! Cosita, tengo que contestar. ¿Eh? ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay! Cosita, es el señor Gabriel Redgett, un magnate importantísimo. ¡Aló, señor Redgett, dígame, ¿cómo puedo ayudarlo? ¡Ay! Sí, claro. No, para mí es un placer. ¡Ay! ¡Ay, ponlo en altavoz! ¡Ponlo en altavoz! ¡Ay! No, claro, encantado. Yo mañana a primera hora estoy ahí. Gracias por confiar en mí. ¡Ay! ¿Y? ¿Y? Cosita, ¡tengo trabajo! ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ya, 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 cosita, ya, cosita, porque Fernanda la debe estar pasando mal. ¡Ay, eso es cierto, 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 cierto! ¡Ya, Isabela! ¡Ay, qué! ¡Ay! No puedo, no puedo, no puedo. ¡Ay, Isabela! ¡Ay! ¡Es que estoy feliz! No solamente estoy feliz, por el fin de lo horrible niño con cara de pez. ¡Estoy feliz por ti! ¡Y porque yo tiene nuestro trabajo! ¡Ay! Sí, bueno, ese es un buen motivo para celebrar. ¡Sí! 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 ¿Francesca? Ay, perdón, señor presidente. No, no, Francesca no es el nombre de mi novia. Ella se llama Teresita. No, 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 no ¡Suscríbete!